Bueno, pues ahí está Adrián para recomendarnos qué podemos hacer para combatirlo. Adrián, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel, Federico. Muy importante lo que ha dicho Federico. Todos los alimentos refinados responsables también de ese aumento de colesterol y triglicéridos. Porque hay vías endógenas donde nosotros fabricamos ácidos grasos a través de la glucosa, de los carbohidratos. Y lo hacemos y no fabricamos ácidos grasos de cadena muy larga, cortitas. Tres carbonos, triglicéridos, cuatro carbonos, colesterol. Y ahí es donde estamos nosotros aumentando estas grasas que cuando se oxidan se convierten en malas porque aceleran todo lo que es el endurecimiento de las arterias. Entonces, muy importante. A veces cuidamos en excesivo las grasas, incluso eliminamos las buenas. Y tenemos en cuenta este pequeño detalle que los carbohidratos también son responsables de esos altos niveles de colesterol. Pues cambiar el estilo de vida con una alimentación mucho más cruda, mucho más integral, mucho más sana y variada. Muy importante también la actividad física. Y suplementos que pueden ayudar también a poner a raya el colesterol, pues proponemos Divecol Forte. Nos aporta en cada cápsula ese extracto de levadura rojo fermentado. Y nos está garantizando un principio activo que es la monacolina K. Esta sustancia que nuestro organismo, nuestro hígado, fabrique colesterol en exceso. Y además es muy importante destacar que no produce efectos indeseables como pueden ser los medicamentos convencionales. Porque nosotros reforzamos el Divecol Forte con esa coenzima Q10 responsable de muchos efectos indeseables cuando bloqueamos el colesterol. Por lo tanto, mantener a raya el colesterol con Divecol Forte es posible sin efectos indeseables. Sobre todo para los que han interrumpido los tratamientos de forma unilateral porque no conocen alternativas que ya sepan que existe Divecol Forte contra el colesterol. Pues hay un teléfono de información y pedidos en 91 446 0000. 91 446 0000. Y página web para farmaciamundonatural.es. Y además se pueden comprar esos paquetes de mascarillas. Y luego las promociones que hay en la web, los descuentos. Claro, porque esto por de pronto va a durar unos meses. Ya te digo. Y luego ya veremos. Gracias Adrián. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.